Hoy hay una inocución entre José Manuel y Nectalí, que bueno Escucha este tema, Kelvin Ruiz Gran cariño, usted como cantante Sabe valorizar esta canción Vengo a regalarles música Traigo canciones, traigo versos a montar Quiero contarles mi vida Y para randear con ustedes Escuchen esta canción Vengo a regalarles música Traigo canciones, traigo versos a montar Quiero contarles mi vida Y para randear con ustedes Escuchen esta canción Hay un recuerdo que atormenta mi existencia Una mujer la sombra de una traición Me enamoré de ella cuando era muy joven Le entregué el alma, ella era mi devoción Y el día que me dejó solo, sentí que se apagó el sol Quiero matar mis penas entre las capas Sobreviviendo en un mundo de ilusión Dejen que llore conmigo Llore conmigo el arpa en tono menor Que en este baile de máscaras Encontré mi perdición Ahora sí estamos agarrando Con padre Pedro Pablo Ruiz En tu fiesta mi hermano Que siga cumpliendo muchísimos años más Saludeme a Cristian Castillo Yo canto todos los días Salgo en periódicos de radio y televisión Y en mi vida en el escenario Miro con hombre de éxitos Un artista triunfador Pero cuando quedo solo Que quedo solo, me cierro en mi habitación Porque ninguno combate la tristeza del payaso Al terminar la función En este abismo, por favor, déme la mano No tenga miedo, desnude su corazón Y al terminar de parrandear con ustedes Volveré a quedarme triste luchando con mi dolor No me vaya a dejar solo No me vaya a dejar solo No me déme, por favor Si usted es católico, abre con tu sacerdote Si es evangélico, confesa con su pastor Diga que un amigo suyo Llore, estendigo, necesita protección Pídale a Dios que me ayude Hájeme una oración Gracias ¡Gracias!